Música Afortunadamente para mí, todo fue un sueño. Estaba lejos de la realidad. Pero ese sueño me persigue. Y sigo en él. Y no veo claro lo que sigue. El amor sigue siempre la corriente. Sigue siempre adelante su camino. Si el amor un día no siguiera ese camino. Tal vez nacerían flores en los destinos. De pronto me encontraba en África con un cielo completamente despejado. Sin agua ni alimentos para nadie. Y mi familia llorando a mi lado bajo el aire. De pronto me encontraba en África con un cielo completamente despejado. Sin agua ni alimentos para nadie. Y mi familia llorando a mi lado bajo el aire. Y no me encontraba en África con un sueño. Pero simplemente fue un sueño. Estaba lejos de la realidad. Y no me encontraba en África con un sueño. Pero ese sueño me persigue. Sigo en él y no veo claro lo que sigue. El amor sigue siempre la corriente. Sin agua ni alimentos. Sin agua ni alimentos es difícil el camino. Y sé que hay personas que tienen ese sino. Sin esperanza de que cambie su destino. Pero son personas que saben aprender. Y es el amor el que puede ayudarle. Ellos lloran su dolor y su desesperanza. No saben que bajo la tierra hay gotas de esperanza. Afortunadamente para mí fue solo un sueño. Estaba lejos de la realidad. Pero ese sueño me persigue. Sigo en él y no veo claro lo que sigue. El amor sigue siempre la corriente. Sigue siempre adelante su camino. Si el amor un día no siguiera ese camino. Tal vez nacerían flores en los destinos. Sigo en él y no veo claro. Afortunadamente para mí fue un sueño. Estaba lejos de la realidad. Pero ese sueño me persigue. Lo que sigue. Sigo en él y no veo claro lo que sigue. Lo que sigue. No veo claro lo que sigue. No veo claro lo que sigue. Gracias por ver el video